Inicio de clases y el centro educativo José Cecilio del Valle en la ciudad de San Pedro Sula hacen falta 12 maestros, no escucho mal, 12 docentes es la baja que se tiene aquí actualmente solo están laborando 7 profesores para 750 alumnos lo que ha generado descontento por parte de los padres que piden esta situación se resuelva ya que de lo contrario mañana la institución amanecerá cerrada Todos los años es el mismo problema aquí en la escuela José Cecilio del Valle entonces nosotros necesitamos más ayuda, más algo acá en nuestra escuela porque todos los años Uli usted va a ver todo esto porque no hay maestros hoy se suspendió pero si mañana no vienen los maestros vamos a ir a lo mismo también otra vez a la huelga La directora del centro educativo manifiesta que al no ser escuchados se deben tomar medidas fuertes como la protesta hoy mediante presiones se logró le enviaran 3 maestros para ser entrevistados y que comiencen labores educativas además agregó que hoy en día los nuevos docentes no tienen una buena base no quieren hacer planificación y solo quieren estar con el celular por lo que tampoco se puede dar una plaza a cualquiera Le hicimos saber que hacían falta 14 docentes no mandó 2 para que se presentaran hoy significa que hasta hoy faltan 12 docentes pero ahorita me acaban de mandar 3 que me están esperando ahí significa que faltan 9 es que la mayoría, algunos docentes que vienen no quieren ni hacer planes de clase y esa es una de las obligaciones y cuando uno les hace observaciones no les gusta entonces ¿Las nuevas generaciones de profesores? La nueva generación pasan casi todo el día con el teléfono en el aula de clase entonces cuando uno les llama la atención entonces por eso es malo y entonces llegan a la dirección departamental y dicen que hostigamiento laboral pero yo creo que yo este teléfono si lo cargo es porque me pueden llamar y como soy administrativo pero un docente no puede estar hasta con audífonos puestos en horas de clase entonces igual las evaluaciones deben de ser objetivas la directora departamental manifestó en el lugar que actualmente hay un déficit total de 40 docentes en el departamento de Cortés una cifra que se puede cubrir pronto además de otras necesidades por ejemplo mire donde tenemos más necesidades en el distrito 25 que se cubre con alrededor de 40 docentes y en cofradía que como hicimos transferencias de algunas estructuras cubrimos con aproximadamente 30 estructuras lamentablemente cada inicio de año es la misma historia protestas por falta de docentes y mobiliario para HCH la informa Zulicalix acompañada por Oscar El Bolita Perdomo en cámaras y edición